Ya de que yo sea el alcalde, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se tienen que hacer políticas públicas, ¿verdad? Con una visión de país. O sea, no puedes decir, tres años, hoy estoy en este partido político, otros tres años estoy en otro partido político, y vas cambiando como camaleón de colores políticos, sino que nosotros lo que queremos hacer es una visión para unos nueve o doce años que nos permita hacer todos estos cambios. Imagínate en un año nosotros lo que hemos hecho. Entonces, ¿qué se podría hacer en dos, en tres? Y aprovechando también algo que tú me decías, las medidas de excepción del gobierno central, del presidente Nayib Bukele, nosotros hemos recuperado la confianza y la seguridad en esta ciudad a tal grado que hoy por hoy Santa Tecla es la ciudad más segura de la zona metropolitana, y te voy a dar datos. Te decía del impacto que ha tenido el estado de excepción. Sí, no, por eso mencionaba. Fíjate que hasta este momento nosotros en Santa Tecla hemos tenido en lo que va del año dos homicidios, ¿verdad? Solamente dos homicidios en lo que va del año y llevamos ya julio, ¿no? Antiguo Cuscatlán ha tenido más de diez homicidios. O sea, Santa Tecla ha tenido dos. Antiguo Cuscatlán ha tenido más de diez homicidios, ¿verdad? No te menciono las otras, pero nos hace hoy por hoy la ciudad más segura de la zona metropolitana y hay lugares, por ejemplo, El Pino y la Comunidad San Rafael, que en su momento fue muy asediado por las pandillas. Bueno, yo ya llevo como seis días que estoy visitando El Pino todos los días. La gente me hace, digamos, bromas que a lo mejor quiero comprar ahí un terreno en El Pino, porque antes no llegaban. El alcalde anterior no llegó ni un día a la Comunidad del Pino, a la San Rafael, en los seis años que estuvo, ¿verdad? Y antes que estuvo el otro alcalde, tampoco no llegaban. Y ahí hay tres mil familias. Nosotros en El Pino, llegué incluso con la comisionada presidencial, ahí estoy en El Pino, por cierto, llevando una jornada médica. Mira, en este mes llevé a la comisionada presidencial Carolina Recinos, llevé al ministro de Educación donde vamos a intervenir la escuela, les pusimos dos contenedores, llevamos una jornada médica, les estamos arreglando los parquecitos, les pusimos 40 luminarias en menos de dos semanas. O sea, nosotros estamos trabajando al tiempo que el presidente Nayib Bukele dice, bueno, todos los pandilleros y grupos criminales los mandamos a la cárcel, entonces los alcaldes estamos trabajando en cómo recuperamos esos lugares que estaban destruidos. Y no me dejarán mentir, había grafitis alusivos a pandillas. La misión que tenemos es cero grafitis en toda la ciudad, ¿verdad? ¿Para qué? Para que la gente pueda empezar a tener esa confianza. Entonces, hoy por hoy nosotros tenemos buenos índices en materia de seguridad. Quiero anunciar también que esta semana hemos fortalecido el CAN y vamos a dotarlo de cuatro vehículos más, ¿verdad? Nuestro cuerpo de agentes municipales para que anden rondando toda la ciudad. Pronto vamos a hacer el lanzamiento. También tuvimos que contratar 50 personas más de agentes del CAN. Cuando yo llegué a la alcaldía de Santa Tecla, sabes que ellos dormían así literalmente en el suelo. No estoy exagerando. Yo incluso publiqué las imágenes, ponían los colchonetas y caí el agua. Entonces, dividí en tres partes las bases del CAN y vamos a abrir una cuarta para que ellos tuvieran condiciones dignas. Les compramos cocinas, refrigeradoras, compramos 25 motos, les hemos dignificado, les acabamos de dar un bono en junio a ellos y a los empleados por el 100% para que ellos se sientan contentos de trabajar y hagan lo mejor por una ciudad. Bueno, el tiempo se me fue. Interesante conocer y ponernos al día cómo está Santa Tecla afrontando desde el Consejo Municipal estos y otros proyectos que sin duda alguna hemos abordado esta mañana. Gracias por habernos acompañado, Henry. No, gracias a ti, Ernesto López. Gracias también a todos los amigos televidentes. Entonces, les quiero decir que la otra semana abrimos históricamente la Casa del Indigente, ya no van a estar en los portales y también vamos a donar cuatro vehículos con el apoyo también de la empresa privada para nuestros agentes municipales.